Quizá ese sea mi destino. Migrar, viajar, aprender, transmitir. Kanpai! Pasó ya tres minutos, sacar de agua así como de tamizando. Imaginate que esto Japón vendía en la calle así hervida con ramas todos juntos y gente que compraba caminando calle con ramas y ahí caminando y agaraba y comían así. Es tremendo, una imagen yo me imagino japonés esa de con kimono caminando calle y comiendo este tamame.